Javi, reacciona al... Es que Turbo no ha subido ningún vídeo nuevo ¿Qué me estáis contando, Turbo Plan? Ah, sí, ha subido un vídeo nuevo Que reacciona al primer minuto Pero solo al primer minuto Solo al primer minuto, por favor, déjeme, voy Me está insistiendo el lugar en que tengo que poneros aquí un chisme gordísimo Dallas ¿Me autorizas a poner el audio? ¿Qué hizo Willyrex? ¿Qué juego hizo? ¿Cago neta? ¿Qué juego hizo Willyrex, Deluxe? ¿Me autorizas a poner el audio, Dallas? ¿Qué juego hizo Willyrex? En plan, ¿por qué sacamos pruebas? Si no las puedo mostrar ¿Qué juego hizo Willyrex, Deluxe? ¡Responde! ¡Me cago en tus muertos! ¡Eres un puto mentiroso de mierda! ¡No tienes vergüenza, colega! Sacó una colección de Root Golems en efecto ¿Pero qué juego hizo Willyrex, Deluxe? ¡Responde! ¿Qué juego hizo Willyrex? Ni idea, ni idea No sé qué juego es ¿Cómo que no lo sabes? ¡Tú! No me invento nada Ya sabéis que compartimos abogados Dallas, Deluxe... Yo es que no entiendo lo de los dibujos Y yo Algunos ya sabréis que este abogado Me quiere denunciar tanto a mí Como a la Serlen A mí todavía no me ha llegado la denuncia Pero supuestamente llevan un año Amenazándome con denuncias Y diciendo que me va a llegar ¿Por qué Deluxe me quiere denunciar? Pues porque cuando Deluxe empezó a colaborar con Dallas Le hizo el podcast Empezó a blanquearle Empezó a hacerse su amigo Y básicamente a atacar a todos los enemigos de Dallas Yo si os soy sincero No sabía quién era Deluxe Hasta que colaboró con Dallas Al igual que muchísima gente también Y ahí conciliarnos con él Ojo, de pedirle perdón Por los vídeos que hicimos La Serlen creo que de hecho No hizo ningún vídeo Creo que hizo algún directo Donde hablamos Alguno Alguno Hablamos pues de Nimbus Y de las cosas que había promocionado Deluxe en el pasado A raíz de que Deluxe se juntara con Dallas Esto hay que admitirlo Yo ya lo he dicho Que no conocía a Deluxe antes de que se juntara con Dallas Yo sé Por eso nosotros pensamos en eso Que lo deberías denunciar Simplemente por tu propia imagen Y por tu... Yo sé A nivel social Claro, pero sabes qué pasa Que no tiene creibilidad Es lo que te digo Como no tiene ningún tipo de credibilidad ¿Para qué me voy a meter en una demanda civil? Yo si me meto Me meto en una denuncia penal Que haya consecuencias de verdad Pero cómo te vas a meter en una denuncia penal Si no es penal Si eso es civil O sea, si eso es civil Eso no puedes denunciarlo Tú no puedes denunciarlo por la vía que tú quieras ¿Qué dices, Karime? Hostia, espérate que lo guarde esto Hay que ver, Karime Tengo que cambiar de colonia, eh Que quien se me acerca se me queda de por vida, eh Vaya tela la señora Hablando consigo misma, ¿no, Karime? Escúchame, tela, eh Tela No en una civil ¿Para qué? Para que en tres años me digan Ah, sí tenía razón Y digo, ah, yo lo sabía O sea, me la pela O sea, yo lo que quiero es Que si a mí alguien cruza la línea roja Haya consecuencias ¿Por qué con turboplano, con láser Sí puedo entrar en una civil? Porque para ellos Perder 15.000 pavos Y son consecuencias Sí que les afecta y mucho Porque creo que son muchos meses de trabajo O incluso yo creo que láser Nunca ha ganado 15.000 pavos con YouTube Entonces, claro Al final es como Puf, me explico Están ardidos los dos, Javi Hace lo mismo los dos ¿Quién, Wito? ¿A quién te refieres? Y de nuevo Ya se lo que me estáis hablando Tío, tengo que descansar Mañana seguimos, ¿vale? Quiero ver esto de turboplano A ver si le va a pedir perdón Y Luare me está insistiendo Con un chisme que dice que es gordísimo Y quiero dejar algo muy en claro Estoy muy agradecido Con todos los canales Que para nada les caigo bien Que incluso me han difamado Me han insultado Me han dicho de todo Que en esta ocasión Están dejando de lado Lo que puedan pensar de mí O como yo les caiga O lo que yo haya dicho de ellos Para estar del lado de la razón Eso dice ¿Tú crees, criatura? Que han dejado de lado Lo que tienen contigo Para estar del lado de la razón ¿Y por qué crees que te difamaban antes Y ahora Están del lado de la razón? Estoy muy agradecido Con todos los canales Que me insultan Y me difaman ¿Vale? Por haberse puesto ahora Del lado de la razón La verdad es que estoy encantado Con esos canales Yo, de verdad De lo yo A mí me A mí me A mí A mí esto me está Vamos Me está dando cosas Mucho de ellos Y lo agradezco de verdad Y desde aquí digo Dice mucho de ellos Y lo agradezco de verdad Dice mucho de ellos No Que se metían contigo Y te difamaban Y te insultaban Porque eras amigo de Dala Y en el momento Que no la has sido Eres amigo de ellos Pero vamos Pero vamos Esto ya Estela marinera Me duele la cabeza Tengo que descansar un rato Tengo que descansar un rato Cualquiera de ellos Ya sea láser O turbo Quieren recoger el cable Que en su momento les di Les di la oportunidad De hablar conmigo Y solventar las cosas Ahora que creo que tiene Una oportunidad bastante buena Yo estoy ahí Que vengan Resolvemos las cosas Nos metemos en llamada Lo hablamos Porque sé que ahora No van a ser hostiles Como en otro momento Si lo fueron Y a lo mejor incluso Se llega a un punto De eh ok Nos equivocamos contigo Quítala de esto Yo aviso a Pablo Y quitamos las denuncias Aprovechen boludos Aprovechen Y por cierto Me he dado cuenta de Si pero claro A ver Hay otro click Yo no sé si lo pondrá Turbo Plan ahora Pero hay otro click En el que Turbo además O sea Pablo Te diré todos los nombres Es que tengo que descansar ya Llevo 5 horas aquí ¿Vale? Había otro click Había otro click Básicamente en el que decía No yo ya me he dado cuenta Que últimamente Se han ido dando cuenta Poco a poco Y hablan mejor de mí Y es como No No A ver vamos a ver Lo que dice Turbo Plan Espérate Que Delos me ha desbloqueado De Twitter Porque antes me tenía bloqueado En Twitter Y ahora Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Yo me voy Voy a sacar el perro Me voy a dar una vuelta Con el perro ahora Yo no puedo Yo no puedo Es que estas son las cosas Que no O sea El punto ahora Sería que Delos Diera sus explicaciones Sobre lo de la tarjeta De crédito esa Que ha hablado el Dala ¿Vale? ¿Qué coño es eso de Bueno Eso no importa Dalas no importa lo que diga Pambi No no De Pambi Dalas ya ha hablado Pero ahora tienes que ver Pero esto ya no tiene nada que ver O sea tú con esta gente Sigues enfadado Sigues tu camino Siguen denunciados Y vamos A no ser que con el tiempo Esta gente De repente Te pidieran perdón Porque realmente se dieran cuenta Que se han equivocado Pero claro Como Turbo Plan Ahora diga Como Turbo Plan Diga Que no piensas Retirar Ni una palabra De lo que ha dicho Y se me En la cara De Delos ¿Qué crees Que va a decir Turbo Plan? Porque del otro Yo me espero Que el otro Si se baje ¿Sabes? Pero este Este se la suda La demanda Lo va a hacer ¿No? A ver ¿Qué pensáis Que va a ser Turbo Plan? ¿Qué pensáis Que va a ser Turbo Plan? ¿Le va a pedir perdón Y se retrata? Como Turbo Plan Se me Yo me meo También aquí Pero lo harto De repente Cuando ha tenido Este problema Con Dallas Me ha desbloqueado Y me ofrece La oportunidad Pues de negociar Y de que pida Perdón O sea A mí esto me parece Impresionante O sea El tío Vale Tiene razón Con lo de Dallas ¿No? Pero O sea El tío Llama a estafador A otros O sea Se hace como El justiciero Teniendo toda la mierda Que tiene detrás Y ahora de repente Quiere que yo le pida Lo va a ser Lo va a ser Lo va a ser Aunque me hayan dicho De todo Caso más triste Es que esto por parte De los ha sido muy patético Un saludo Javi Un beso en la boca Y en él Aquí ya no va a venir Ni Cristo Aquí ya Esto aquí vamos a ser La chavalería La señorería Súper hermético Porque esto yo ya no puedo Con la vida Yo tengo que ver las cosas Desde la Escúchame Vamos a ver Y yo se va a mear En tu cara el Turbo Plan El Turbo Plan Va a caer Va a caer Va a quedar Por encima tuya Tío Con más Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Lo va a ser Lo va a ser Lo que lo estoy viendo Ya venir Lo está haciendo Vale Tienes razón Con lo de Dalas Pero El tío Llama estafador a otros Se hace como El justiciero Teniendo toda la mierda Que tiene detrás Y ahora de repente Quiere que yo le pida perdón O algo Vamos a ver Deluxe Tú Deluxe Te juntaste con Dalas Mucha gente Te advirtió De lo que iba a pasar Si te juntabas con este tío No solo te juntaste con él Sino que lo blanqueaste Te metiste con prácticamente Todos sus enemigos Me amenazaste a mí Y a la Serlen Con denuncia Que ni siquiera han llegado A mí me dijiste Que la denuncia Este va a su rollo O sea En la Serlen Claro que le ha llegado En la Serlen Ya ha contestado De hecho En la Serlen Ya contestó a la demanda Que contestó Atacando más al abogado Que a Que a los argumentos Llegado a casa de mis padres Que tuve incluso Que llamar a mis padres Para preguntarles Y era mentira Luego tu abogado Que por cierto Es el mismo Abogado de Dalas Esto es de risa De verdad Imaginaos el abogado este Que tiene que defender a Dalas Que está llamando Estafador a Delos Pero a la vez Tiene que defender a Delos De mí Porque yo le estoy llamando Estafador Este abogado Supuestamente es Un experto En el derecho al honor El derecho al honor Es cuando te insultan Se meten contigo En redes sociales Cuando te faltan el respeto Básicamente Entonces es un experto En este tipo de denuncias Pero sin embargo Él va insultando Literalmente a todo el mundo Porque el tío Tiene un canal de Pues tú lo demandas a él Es que esto de verdad Vamos a ver Si alguien quiere demandar a Pablo Por algo que diga Que lo demande Pero dejar de decir Que hay que ver Que este no sé qué Bueno, Pablo tiene Una forma de expresarse Y tiene unas movidas Y depende del contenido Él sabrá lo que hace Y cuándo Y a qué nivel insulta O lo que sea Pero ahí no está Con la toga No está en el bufete Ni está en el juzgado Lo que importa de Pablo Como abogado Es cuando esté Con la toga En el juzgado ¿Vale? Lo que haga en YouTube Es un YouTuber YouTube Donde se mete pues En política Y se mete con Pedro Sánchez La verdad es que me la suda Pero lo que sí sé Es que se ha metido conmigo Y se ha metido con muchas otras personas Y de hecho en Twitter Le cerraron la cuenta Ahora Y ustedes con él O sea Si hay un cruce Y ambos se estáis metiendo El uno con el otro ¿Qué coño le vas a reclamar? Creo que se ha abierto otra Pero le cerraron la cuenta En su momento Y ya sabéis por qué Y claro, ahora De repente Después de que pase todo esto Encima el que tengo que pedir perdón Soy yo Por sacar a Turbo sumándose al carro De Wismichu Ja 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 Wismichu y Turbo La cabra en esto Han tenido más coherencia Han tenido más coherencia Que Deluxe La luz cosa Es que ya han salido en los medios Y que el mismo Deluxe Ha admitido Que promocionó Nimbus Una estafa piramidal Y tengo que pedir perdón Yo Bueno, vale Creo que es necesario recordar Que Deluxe Se juntó con Dalas Para conseguir relevancia De hecho Él mismo ha admitido Que le pagó dinero Esto yo ya lo dije hace tiempo Pero ahora Bueno, lo han confirmado los dos Pero no fue solo Que hiciera Un podcast con Dalas Y ya Como puede hacer Yo que sé Como puede hacer Jordi Wilde Que le hace una entrevista A un neonazi Y no por eso Jordi Wilde Tiene que hacerse amigo Del neonazi Por poner un ejemplo Que no sé si Que también digo No sé si el tío ese Sigue siendo neonazi Creo que ya no es nazi Pero bueno Si tenéis dudas Preguntadle a Bijin Que seguro que os las aclara Lo que hizo Deluxe Fue acercarse a Dalas Hacerse amigo suyo Blanquearle En ese podcast se ve Como le blanquea Como Oh sí Qué mal Cuánto ha sufrido Dalas ¿No? Él nunca ha hecho nada mal Él hace todo bien Y cuánto ha sufrido Este pobre hombre A partir de ese momento Te metiste con todos Los enemigos de Dalas Un tío Como Dalas Que ya sabes Creo que eres consciente A día de hoy Lo que hace ¿No? Entonces Al menos Ya has abierto un poco Los ojos Y creo que te has dado cuenta Porque cuando te juntaste Con este tío Y empezaste a defenderle ¿Por qué la gente Se empezó a meter contigo? Te metiste con sus enemigos Has insultado a Juan y Ari La 399 Has amenazado con denuncias Tanto a mí Como a la Serlen Has ido al canal Del Javi Oliveira A mentir sobre mi denuncia Diciendo que ya le había llegado A mis padres Cuando es mentira Quiero ver esa denuncia Que le pones a Dalas Porque si a mí me has puesto Una denuncia Que mi canal Es 10 veces más pequeño Que el de Dalas Pues supongo que a Dalas Le pondrás una denuncia Te tendrás que buscar Otro abogado Entiendo Porque creo que con el mismo Lo vais a tener jodido ¿Sabes qué es lo que pienso Realmente que pasa, Delos? Que cuando es a otras personas A las que se hace daño ¿No? Como Juan y Ari Gameplay Que se filtran cosas De su vida privada Les haces burlas Que si la 399 y el Camas Te burlas de ellos Cuando eres cómplice de Dalas Y todo el mundo se ríe De otros menos de ti Pues ahí no pasa nada Pero de repente Cuando empiezan a filtrar cosas De tu vida privada Cuando te toca a ti, Delos Es cuando te das cuenta Del daño que hace Dalas ¿No? Pero cuando se lo hacía a otros Te la sudaba Incluso le apoyabas ¿No? Ibas con él en su team Simplemente ¿Para qué, Delos? Porque seamos realistas O sea, tú cuando te hiciste amigo de Dalas Ya conocías perfectamente Como era Dalas Ya lo sabíamos todos O sea, no es como que Oh, de repente ahora te has dado cuenta ¿No, Delos? No me la cuelas Ya sabíamos todos como era Dalas Te acercaste a él Pues porque te interesaba Le apoyaste Atacaste a sus enemigos Porque te interesaba Y te daba visiticas Y ahora bien También te digo No me extraña Que después de esto Ya absolutamente nadie Quiere acercarse a Dalas Porque si te acercas a él Le cuentas absolutamente Cualquier cosa mínimamente privada Quizás en un futuro Lo utilice para atacarte Entonces yo creo que El mismo Dalas Es su peor enemigo Él se queja Oh, es que todas las amistades Me salen mal Es que no puedo tener amigos Porque todos me pasa lo mismo Claro, es que si todo el mundo ve Lo que terminas haciendo Con tus amigos Y acabas filtrando estas cosas Tan privadas Pues normal que nadie Quiera acercarse a ti ¿No? ¿No creéis? ¿Qué contactos tiene Dalas? Gente que tiene extorsionado El otro Asumo que eso, ¿no? No hay mucho más El otro, el otro A la que dice Mira, si no eres mi contacto Y eres mi amigo Te hago cinco vídeos Es eso, ¿no? Pues no creo que tenga Ningún contacto más Auron y Villín Yo no los conozco suficiente Como para poder hablar por ellos Pero pondría Las dos manos Y los brazos En el fuego Por Auron y Villín Diciendo Que si tienen un trato Medianamente positivo con Dalas Es para que no les infle las pelotas Y punto Yo creo que Pero vamos a ver Vamos a ver Pero es que No es no les infle las pelotas Vamos a ver Si mañana Auron Le hace Tres directos a la pambi Diciendo que No sé qué Que no sé cuánto Y que pa' acá hay Y patatín Y patatán Y luego viene aquí a la salsería Y también habla Por si no ha quedado claro Y luego no sé qué También en Twitter Nacho, un beso ¿Vale? Pues seguramente el Dalas Le dirá algo ¿Vale? Ahora A mí personalmente Y esto Lo siento mucho Pero a mí el Dalas No me puede sacar No sé qué De mis novias O sea A mí me coge el Dalas Y me dice No sé qué De mis novias Y te digo ¿Qué coño me estás hablando? ¿Por qué? Porque ni tengo novia Ni tengo nada con mi novia Ni le he hecho nada a mi mujer Ni le he hecho nada a mi padre ¿Me entiendes? O sea A mí no No es que tú No es que a mí No me podría sacar nada No me podría sacar nada Pero yo tampoco Lo buscaría O sea Que dice Dice el millón No, no Es que si Auron No sé qué Hombre, a ver Si Auron va a buscar a Dalas Y le hace cuatro vídeos Y le dice no sé qué Y se mete con él Y no sé cuánto Stand by, muchas gracias Pues a lo mejor Dalas le responde, claro Pero ¿Cómo que vídeo nuevo En Dalas sin filtro? Vete al carajo Dalas Vete al carajo ya hoy ¿Cómo que vídeo nuevo En Dalas sin filtro? Ir al carajo Ir al carajo Pero vamos Está el millón Está el millón también Tío, o sea A ver Bueno, fuera parte Ya me quiero ir Fuera parte Ya me quiero ir ¿Le ha meado el turboplan Al Deluxe? Te sacará que fumabas porros Me sacará que era cani Me sacará que era así ¿Le ha meado el turboplan Al Deluxe? ¿Y le ha dicho No te voy a pedir perdón? Promocionabas estafa Eres un estafador Lo has hecho, ¿verdad? Eso ha pasado aquí, ¿no? No, no 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 ni no 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 ¡Gracias!